En Valley High Toyota nos comprometemos a ofrecerte una maravillosa experiencia de compras. Es por eso que en todos nuestros departamentos tenemos personal que puede asistirte en español. Ven a vernos hoy. Sería un placer mostrar en nuestra sala de exposición. Nuestro equipo estamos aquí para ayudarlos en su próximo servicio. Llámanos en el departamento de partes. Sería un placer ayudarte. Visítanos hoy o conoce nuestras ofertas en valleyhightoyota.com. Gracias por ver el video.